Música Señor, sabes bien Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Porque no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Tu Señor hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida creerán Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que le pide tu amor Música 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 Esta canción, voy a cantarte con todo mi corazón, porque me amas con amor. Yo doy mi vida para servirte, mi Dios, porque tú eres mi Señor. Cantaré para ti, cantaré, cantaré, Señor, esta canción. Cantaré para ti, cantaré, cantaré, Señor, esta canción. Voy a pedirte por siempre, Señor, por los derechos y la igualdad. Es mi deseo seguir luchando, mi Dios, por la justicia y la paz. Cantaré para ti, cantaré, cantaré, Señor, esta canción. Cantaré para ti, cantaré, cantaré, Señor, esta canción. Cantaré para ti, cantaré, 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 Señor, esta canción. Cantaré para ti, cantaré, 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 cantaré Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi Dios Para decirte que te quiero de verdad Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi Dios Para decirte que te quiero de verdad Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Con esa nube blanca la gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto en nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace del suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento mental la fe y salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano En busca del mismo viento la misma fe viene caminando Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión Para que todos canten una voz esa oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Hermano que conoces el mundo de hoy Pero crees en la mirada de Jesús Acoge humildemente ese don que es para ti Camina confiando en el Señor Es Dios que nos reúne a todos para sí Formando una gran fraternidad Y nuestra buena madre nos ayuda a decir sí Marcelino nos enseña a responder Hermano mío, confía siempre en Dios Siempre te conoceré y siempre te acompañarán Hermano mío, en la distinción Yo siempre seré aquí, su amor nunca te dejará Extiende tú las manos y abre al corazón Al joven, al pequeño sin hogar De la pobreza amigo, del amor universal Ha abierto la palabra a los demás Son muchos los que han dado ejemplo al caminar Felices de entregar su vida a Dios Nos mueve su respuesta De entregar al corazón Promesa de ser santo para Dios Hermano mío, confía siempre en Dios Y siempre te conoceré y siempre te acompañarán Hermano mío, en la distinción Yo siempre seré aquí, su amor nunca te dejará Es como nos decía nuestro padre Champañá Debemos hacer vida nuestro sí Cuando sucede que el pueblo que canta Quiere expresarse desde el corazón Rina un charango, sus cuerdas de fiesta Gime una quena, por tierno llorar Palpita el bombo, con furia del trueno Y las palabras, gritan la verdad Guitarra que pierde lágrimas sonoras Y la zampoña, su antiguo cantar Pero no importa que sea el que canta Que sea el que toca la instrumentación No queremos los aplausos de la audiencia, no señor Que son otros los que cantan a través de nuestra voz Y si suenan palmas fuertes, no serán de nuestro honor Sino del hombre que vierte su sangre en esta canción Y el que acaba, no cortar la surrounded Y la debería hacer Enleanse el padre option A lo que se acabe Entre los bandos Entre los cordones Y la verdad Kill инструмент Fue dział A hardulita Enquecer Lejanos ecos de antiguos tiempos, se hacen carne en la canción. Música que tiene latido de pueblo, y un hondo anhelo de eternidad. Música que tiene latido de pueblo, y un hondo anhelo de eternidad. Las nuevas luchas nos llenan las venas de sangre nueva, teñida de amor. Y las canciones serán banderas con un solo lema, reconciliación. No queremos los aplausos de la audiencia, no señor, que son otros los que cantan a través de nuestra voz. Y si suenan palmas fuertes, no serán en nuestro honor, sino del hombre que vierte su sangre en esta canción. Música que tiene latido de pueblo. Música que tiene latido de pueblo. Música que tiene latido de pueblo. En este mundo de rupturas y dolor Somos forradores de la reconciliación Hay que romper barreras para nuestra conversión Confórmate con Cristo, abre tu corazón Su gracia nos impulsa la misión Hay que romper barreras para reconciliar Hay que cruzar fronteras para evangelizar Hay que romper barreras para reconciliar Hay que cruzar fronteras para evangelizar Hay que romper barreras para evangelizar Hay que romper barreras para evangelizar Hay que romper barreras para reconciliar Hay que romper barreras para reconciliar Hay que cruzar fronteras para evangelizar Hay que romper barreras para reconciliar Hay que cruzar fronteras para evangelizar Hay que romper barreras Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Si tú me haces como un granito de mostaza ¡Suscríbete al canal! Padre, eres pura, eres una flor, blanda y preciosa, llena de amor. Padre, eres pura, eres una flor, blanda y preciosa, llena de amor. Sí, señora, venga a mí, ven, venga a mí. Llóeme con tu mando, lleno de amor. Sí, señora, venga a mí, venga a mí. Llóeme con tu mando, lleno de amor. Una madre siempre espera el regreso de los hijos, y su amor nos va trayendo al abrazo de hogar. En tu corazón de madre, tus hermanos, volveremos a adquirir el mandamiento del amor y la unidad. Padre, eres pura, eres una flor. Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. Lleno de amor, lleno de amor. 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 Lleno de amor.